Las personas de 34 años pueden pedir cita en Andalucía para vacunarse contra la COVID-19. La Junta ha abierto este martes las autocitas a las personas nacidas en 1987. De este modo podrán solicitar ser vacunadas directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante la aplicación ClickSalud, a través de la app o el teléfono de Salud Responde, y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta los 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna, según ha informado la Consejería de Salud y Familias. En cuanto a la cita para la segunda dosis, se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de recibir la primera o será comunicada con posterioridad por el Centro de Salud de Referencia. Además, el Servicio Andaluz de Salud ha comenzado desde este lunes a vacunar sin cita previa a personas de entre 40 y 69 años en 10 municipios de la provincia. En este caso se va a administrar el antídoto de Janssen, que solo requiere una dosis. Se instalarán puntos de vacunación masiva en Ubrique, Olvera, Jerez, Arco, San Roque, Villa Martín, Alcalá del Valle, San Fernando, El Puerto y La Línea, para los usuarios empadronados en estas localidades y que estén en la franja de edad. Así que se hace 10 minutitos, ¿vale? Vale. Por aquí, ¿vale? Vale. Venga. A ver. Vale.